Muy buenas Pepirotes, estamos otra vez aquí con Geralt de la nueva serie que es la siguiente expansión, la última que me queda que es la de Plot & Wine o sangre y vino, mejor dicho en español porque en inglés ya sabéis que es pésimo y nada, estamos aquí en el tablón y venga, vamos a ver cuál es el contrato que nos da la misióncita supongo que será esta, de llamamiento en nombre de nuestra misión soberana, su ilustrísima Graciana Henrietta hemos viajado hasta los intones de nuestra mansión, un monstruo terrible, apareció en el Ducado una bestia que ha cometido crímenes a trozos contra los súditos de su gracia solo el más célebre de todos los brujos tiene la capacidad de destruir a la bestia por ello suplicamos a una humilde que cuidéis a la aldea pues no sé si va a ser esta, eh vamos a pillar todo y vamos a ver si alguna de estas es supongo que es la de llamamiento, ¿no? vale, pues si quiera esa pues vamos al palote y viajecito rápido estamos nivel 36, no podemos usar las espadas buenas buenas hasta el 39 o el 37, no me acuerdo muy bien vale, es aquí sí, al lado del palo bueno, pues mejor para mí menos tenemos que andar bajamos el tiempito de cártega, pero bueno vale, a ver qué tal está esta expansión este DLC el anterior de Hell of Stone no estaba mal, la verdad es que era larguito y eso que no me pasé ninguna misión secundaria y este tiene pinta de que va a ser aún más largo aún vale, venga, vamos a ver qué se cuece aquí dí, 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 dí ¿qué pasa, usted no hubiera sido? Puto hombre Que armaduras mas bonitas ahi doraditas Mira niño, a fregar ¿Verdad, palmerin? Te dije, el griffin de la Orchard Yo sabía que siquiera que seguimos los tracos de la hermosa, nos encontraríamos a la finalidad de Geralt Milton de Peirac Peirin, y palmerin de Lomphor Muy bien verlos Hace años... Me aseguramos que compartimos tu alegría Tienes que nos perdonar, señor El... 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 Fo... El... Jesús... El... Una vez que hemos tratado con estos maraudos, tenemos un tema que debemos presentarles a ti. Así que, intentamos salir y encontrar a los bandidos cuando lleguen, los luchan. Parmaran desea primero apelar a su sentido de decencia, pero espero que serán muertos a esto. Sí, completamente. Debemos darles una oportunidad de descansar. Muchos de nuestro espíritu ha dejado el camino de equivocación en escuchar palabras de admonición. No ocurre en estos países, nunca. Si no se acercan a mi reprimandio, al menos sabremos que hemos hecho todo dentro de nuestro modo de evadir la sangre. Bien, naturalmente, me ayudaré cuando la retoría de Palmaran se cae en los ojos muertos. ¡Excelente! Entonces tenemos que esperar a que los rogues lleguen. No sé quiénes son. ¿Eso? Estos bandidos han llegado. ¡Vamos a salir para saludarlos! ¡Venga el gatete! ¡Gatete! ¡Ataca! ¡Ataca! El gatete no nos ayuda. ¡Eso ser milagres! ¡Era decirle a los somos! Ay, Parmarin de Lawnfall, llamo a ti para repensar. Searches tus corazones. ¿No ves que están escondidos? Regular punch and judía. Para prestar a los comunes no es una honor. Para destruir sus costos. Abandonar el camino de la maldición y nos vamos a dar a ti. ¡Roy, buen gesto! ¡Hadnos un rato! Ahora, oscate o mejor o menos que perdemos nuestra paciencia y vos perdiste algo más. ¡No, espera, Zorch! Estos chicos son un hombre. Quizás saben algunos trucos. ¡Oye, jugadores! ¿Puedes descarar las muertas todos los de la vida? ¿O hacer eso de que uno se va a fuego y la otra se va a borrar? La Palmarin de la palabra ha dado la oportunidad. Ahora te daré algo de consejo. Haz lo que dice. ¡Au lo que?! O verás que te encuentras en luchas luchas de la Duchess de Toussaint. Y ellos comen como tú, con su café de la mañana. Hay tres de ellos. Dos en armazón. Nos volveremos luego. Unos guantes les llevaron. Las personas dicen que nos han perdido. Los guantes y los gestos. Oh, insultaron a la Duchess. No es bueno. De verdad, no podemos dejar que el afronte sea impunicado. Te juro que el heron te pagas con tu propio sangre. ¡A la cránea, los vilones preparan tus armas! ¡A la cránea, los vilones de la noche! ¡A la cránea! ¡A la cránea! ¡No, no! ¡No, no! Te vayamos. Joder... ¿Quieres hacerlo así? No me ent kl c Linda. Hay demasiada gente, pero bueno. Ah, que queda un pesado de esto, vivo. Arde por ellos. Jejeje, ¿qué pasa, amigo? La barbacoa. ¡Vamos! 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 ¿Por qué no se mueren? ¡Que es terminado! ¡Hemos aburrido a los escanthros! ¡Han levantado la opresión de sus vidas! Te aceleré de que sería así. Te preocupo mucho como hicieron los bandidos ahora. Lo siento. No hay fanfares ni flores. ¡No estás en Toussaint! ¡Ah! Es verdad lo que la gente dice. En el norte, ningún acto noble no va a caer. Es hora de ir a casa. Y nos contamos, mi amigo. ¡Vamos, Geralt! Es hora de lanzar nuestra mensaje. ¿Y la casa que habían quemado? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿No han prendido bien la paja o qué? ¡Vamos! 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 Puedes cerrar el pedámetro! ¡Vamos! Puede cerrar el pedámetro ya que sea muy bien! ¡Vamos! Y ahora que tenemos todo esto detrás de nosotros, quiero escuchar más sobre esta espalda, ¿es un tipo de monstruo? ¿Bienes guessing? Más asegurado, aunque no hay nadie ha visto bien lo que ha visto hasta ahora, son solo señores. Vos hombres massacreden en una brutal, horrid manera. Mira, hay algunos dibujos que son descripciones de los que dicen que la espalda es la espalda, cada un poco diferente. En mi opinión, estos señores son los señores. ¿Cuántas víctimas hasta ahora? Dos. Cuando su gracia lanzó a la segunda, nos descargó de pronto para enfrentarte a ti, promesantos de la tierra y fortuna en oro, si te respondes a su sumón. Un viento mal golpea, Geralt. La espalda no puede ser trajada. Los hombres dicen que es una magia blanca. También, las dos víctimas no fueron nacidas, y el comienzo de un turno está cerca. ¿Qué? ¿Dos muertes? Si tanto se preocupa. Es que eran de altaguna, claro. Mira, uno se parece al Lender, el otro se parece a Octopus, y el otro no lo sé porque no quiere volver a mirarlo. Si el otro parece una vagina gigante con boca. Vale, a ver, la bestia hace uso de magia negra, intento de alguien atrapar al monstruo... ¿Cómo que un torneo? ¿What? ¿Qué? ¿Se ha mencionado una turnia? ¿Por qué no la duchess no llamó la pinta? Simplemente es demasiado tarde. Los invitados han llegado. Los mejores knights de todas las tierras, los hermanos del rey. La esposa podría ser una peligro a otros, no solo a sus propios de sucesos. ¿Tenido. Un aristocrático muere. A lo mejor es un escandal. A lo mejor, un incidente diplomático. ¿Quién has intentado hunt? Un knight de herencia, por ejemplo. Ha! Muchos han intentado. Baiting, esperando en un embujo, pero no a fail. La esposa es más. Es evadir todas las cajas y atacar de repente. Es como un espíritu. Experienzado, el tráquer. Esto es lo que necesitamos. Con el conocimiento de los monstruos. En corto, necesitamos tú. La esposa wielda la magia. ¿Qué te dice eso? La primera víctima se despedida entre la pinta de la fiesta. De la fiesta, no noticed esto. Pero de esta fiesta, nada es conocido. Es seguro que no puede ser trajido. Se mató sin esfuerzo y con ningún río o razón que podemos discernir. ¿Cómo que pensarte lo vamos a ello? Ah, a veces me refiero a todos los monstruos que he tomado de Sovereigns. No puedo decir nada de donde me llegué. No puedes pensar en la fiesta. No. Solo me enfocó por una pensión. Cómo la Duchess puede a veces ser... ...demandante. Entonces, aceptas el monstruo. Excelente. Nosotros debemos hacerse a una vez. Lóngo quería esta tierra buscando por ti. Pero el tiempo es de la esencia. Vale, pero bien antes, habréis visto un pequeño corte porque petó esto, ¿vale? Bueno, petó porque me... ...por circunstancias de la arena hasta el PC. Pero bueno, es lo que hay, venga. No sé cuánto se habrá saltado o cuánto se habrá cortado, pero creo que ha sido poquito. De todas formas, me da un poquito de rabia porque justo lo iba a ir dejando ya cuando acabase la charla. Y fíjate que justo acaba ahí. Aunque bueno, vamos a ver dónde nos tepea esto. Y a ver qué tal. Tenemos esa nueva misióncita y dentro ya hay que matar a un monstruo que usa magia negra. Así que venga, vamos a ver qué tal se nos da. La cacería del monstruo. Que seguramente hay más chichilla detrás porque lo de sangre y vino... De momento hemos empezado con sangre. A ver dónde viene el tiempo del vino y del bebersio. Venga, carga. Que quiero ver el palacete. Creo que si nos podemos punchar alguna en este el DLC. Igual que nos punchábamos a Sunny en el anterior, pues en esta... Seguramente, lo que no sé es cuál. Así que habrá que saber quién. Lo mismo la emperatriz. Quién sabe. A mí la que esté más buena, esa pala saca. Venga, vamos. Carga. Amigo. Y cuando me pase este juego, no sé. Podéis ponerme en los comentarios ideas sobre juegos. Aunque me están insistiendo por ahí de jugar al Star Wars. Pero es que ese juego... Aparte que está en inglés. Lo tengo que jugar con alguien. Y quiero, aparte de ese juego, un juego que voy a jugar con yo solo. Que bueno, tengo una idea ya por ahí. Pero bueno, ponedme en los comentarios si queréis que juegue con alguien concreto. La tierra de amor y la vida. Exactamente como lo recuerdo. Pero no se han tepeado otro mapa. Esto es muy quijotesco, ¿no? No, pobre caballo. Aquí llega el puto, vamos ya. A ver qué pasa aquí. Vamos a su vejita. Vamos a su vejita. No, por un caballo, no, nada más. No, nada más. No, 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 no. No, 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 no. Así es, Guillaume. Seguís con ella. ¿Maldita de amor a tu asesor a matar a esa ojo? La más hermosa entre ellos. Si desea guardar a tu nombre un secreto, no debería revelar él. Tú no lo sé, señor, ni te veo un rey, pero aún estoy muy agradecido, no, indudado a ti por tu sacerdote. Este tráfico, señor, es tuyo. ¿Un rey tan cerca de los sutilizamientos humanos? Es raro. Eso no era un rey ordinario, su nombre era Goliat. Rápido haber sido un rey de una vez, pero uno que rompió sus vayas. Por eso, la Lady of the Lake transformó él en un gigante y banalólo en los gorgon hills. Así que regresó a la vez? ¿Por qué? Varias veces cada año, la hambre chasedó él en los lowlands. Goliat había matado y devolvido muchos heredos. Guillaume's hunt served a noble cause. En cualquier lugar, es una historia para más agradables, Enfairons. No, 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 no. No viene del tiempo para la bestia. Damien de la Tour's guardsmen are there already securing the area Securing the area? Better go there now before they trample any tracks Manhandle any evidence Set forth then I shall ride for the city to inform her gracious magnificence That Geralt has arrived We'll meet later Near Guillaume's tent at the Tornigrams I shall take you then to see her grace What do you think? What do you think? The manitas Wait, we have a new trofeo for the horse The same expansion of the horse The horse Because with the armaduras that have the horse Okay, let's put it A ver what we're doing 5 experience additional for the monsters Me mola más que esta Que no sé ya ni lo que hace 10% de probabilidades de desmembrar Nah, me mola más La de gigante Más experiencia Y hemos subido de nivel también Así que vamos a darle aquí cañita Joder, me da un poquito de rabia Porque esto de los mutágenos La verdad es que hay mutágenos por ahí interesantes Hay algunos que hacen que lance el hielo y puedas congelar O sea que lo mismo hubiese estado bien Ir a eso de los mutágenos Pero bueno, eso hubiese sido una serie del 100% Ya os lo digo Como os estoy enseñando solo historias y es tan fácil Pues tampoco necesito Tales cosas No tiene nada más que el gigante Sí, mutágenos rojo mayor Claro que tiene más cosas Aquí el amigo Vale ¿Ves? Porque ahora esos mutágenos son que los cojas no voy a poder usarlos Y ya me acaban de dar una espada de plata que es más cheta La espadita de iris Bien, 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 bien Bien Me gusta Y esto es lo que os decía, ¿veis? Ah no, no, que coño La viperina se va hasta el infinito y más allá Madre mía con la espada viperina Vale, tengo aquí alguna gemita interesante Aunque creo que las interesantes son las que tiene puestas ya Pero bueno Eh, aumento de la adrenalina Venga, vamos a poner estas las que brillan Bueno, en teoría son legendarias Podría aturdir Se equilibrar Congelar Perforante Envenenar Vamos a darle a envenenar Joder, también me haría falta tarjetitas para esto Pero bueno, es lo que os digo Si es que es tan fácil Si es que tampoco hace falta Que le dé tanta historia y tanto bombo a esta cosa Quiero ver lo del mutaje en un momento A ver si me deja ponerlo Cosa que dudo Pero bueno Seguramente necesita alguna mierda de los mutajes O sea, o sea, o sea Si que me deja ponerlo 10% Pero entonces Este, ¿cuánto me da? Un 5 Bueno, bueno, bueno Si que hay diferencia Vamos a ponerlo Ahí, ahí, más 40 No, pepino Te lo vamos a ir dejando por aquí Antes de seguir avanzando Mirad Esto es más bonito Ahí con el S de plumitas Vamos a ir dejando por aquí Estamos en Nueva Tierra Voy a echar un vistazo al mapa Para saber dónde estamos Se lo han currado a mazo, eh ¿En serio tengo todo este puto mapa para explorar? Todo este mapa O sea, han puesto un mapa entero nuevo Para explorar Madrecita del señor Vale, estamos en... Este es el río Yaruga Si mi conocimiento de The Witcher no falla Así que estamos al otro lado del río Yaruga Por aquí están los nicardianos Así que estamos más o menos en zona nicardiana O algo así No sé, me tendría que dar más los libros Porque solo llego a que esto es el río Yaruga Supongo que es este Sí, porque es la frontera Esa que medio pusieron Y por aquí está Broquilón Que no he ido No sé por qué no me ha dado por ir a Broquilón No sé si ir a algo por aquí, me parece Bueno, pepinotes Lo he dicho, espero que os haya gustado Ya sabéis, podéis darle al favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente episodio Chao, pepinos Chao, pepinos Chao, pepinos Chao, pepinos Chao Gracias.